Y vamos a empezar porque lo que está pasando aquí, amigos, es el último reducto, el último hilo de libertad que le queda a España. El Tribunal Constitucional va a liberar a todos los corruptos de los seres, aquellos que robaban a los parados, aquellos que crearon un régimen cliente al dar sin precedentes en la historia de España. El mayor caso de corrupción de toda Europa va a quedar en nada porque Conde Pumpido está sacando, anistiando por la puerta de atrás a todos los corruptos del Partido Socialista. Y es que, amigos, quieren también liberar a Griñán, ya liberaron a Magdalena Álvarez, por cierto, que no la liberaron de todo, y ahora a Griñán. Y otros que quieren liberar. Pero es que, mientras tanto, hoy Sánchez sí que ha recibido un nuevo revolcón, en este caso del juez Moreno, que corta el paso a la Fiscalía Europea en el caso Coldo. Esto de la Fiscalía Europea, ya se lo estamos contando, la Fiscalía Europea es un apéndice de Pedro Sánchez que quiere dormir los casos de corrupción para que pasen sin pena ni gloria. Eso es la Fiscalía Europea. Eso es lo que no llega en Europa. O sea, ¿cómo va a ser independiente una Fiscalía Europea cuando a los fiscales europeos se los pone Sánchez a dedo? Pues igual de independientes que la Fiscalía que tenemos aquí. Sicarios, cipayos, paniaguaos, de ese modelo. Pero, ojo, atención que las noticias que llegan, y esto sí es un mensaje al señor Fijo. Con todos mis respetos y con todo mi cariño. Señor Fijo, no le entregue usted los jueces a Pedro Sánchez. No le entregue usted los jueces a Pedro Sánchez. Porque el único hilo de esperanza que tiene España es que los jueces no caigan en manos del sátrapa. Y que la subjusticia se prostituya de arriba a abajo si usted todo le da a los jueces al sátrapa. Tendríamos, como dice mi querido amigo Fernando Sancho, tendríamos, tendríamos tezanos togados en todas las instituciones, en las principales, tendrían una justicia hecha ad hoc para corruptos, para delincuentes, para criminales. Y mientras el pueblo estaría sometido a una dictadura total, control de los jueces, control de las instituciones, control de los medios de comunicación, ya estaríamos de lleno en Venezuela. Porque, amigos, las noticias que nos llegan son muy alarmantes porque el liberticidio se va a celebrar, se va a aprobar este verano. Mientras ustedes estén tomando una caña con unos chopitos, ahí se va a producir el liberticidio. Si el señor Feijóo pacta a los jueces bajo la promesa de Pedro Sánchez que en un futuro los jueces se van a aprobar de acuerdo a la Constitución, estamos muertos, estamos acabados. Señor Feijóo, salga del sueño de los justos. Y salga del sueño de los justos porque lo que estamos viendo es que por seguir los pasos del Partido Popular Europeo, que le está a usted traicionando o que usted no tiene valor para enfrentarse, está dejando a España en el guano. Y es que es el Partido Popular Europeo el que está tapando y aprobando las cuentas fake del señor Sánchez. Es que es el Partido Popular Europeo el que no está haciendo nada respecto a la amnistía. Le está pidiendo a usted a von der Leyen que actúen de acuerdo como se actuó con Polonia y Hungría. Y no hace nada porque von der Leyen no puede ser la presidenta del Consejo. Es una colaboradora necesaria en todo lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pero ojo, ojo, que es que estamos viendo, amigos, que dentro del Partido Popular puede haber una rebelión. Y esa rebelión la puede encabezar Ayuso. Y ya hay muchas más gentes que están tocando la Puerta de Ayuso ante lo que puede ser la rendición del señor Fijo y de sus sorayos. Ojo, atención a esto, señor Fijo. No lo haga, lo pagará usted en las urnas y sobre todo lo pagará España. Y ojo, que hoy, hoy tenemos la verdad del escrutinio general, el puchedazo. Atención, la bomba, la bomba informativa que vamos adelantándolos. Se va a impugnar por primera vez en la historia de España. Se van a impugnar las elecciones europeas ante los escándalos imprecedentes. Por ejemplo, que no se cumpla el umbral del 3,5% que marca la Unión Europea para los países que tienen más de 60 escaños. Y que sigan todavía reconocidos los votos del PNV, de Junts y de Podemos. Pero es que dicen, no, no, es que no hay transposición de las leyes europeas a España. ¿Cómo que no va a haber transposición? Si le están dando los 61 escaños, tiene que haber transposición automática del umbral mínimo de 3,5%. Pero es que, amigos, hemos visto, hemos visto cómo había urnas o distritos donde ganaba Junts, que se ha demostrado que es falso. Las papeletas fake del PNV de colección canaria. Y al colmo de los colmos, que digan, bueno, es que no ha habido transposición del 3,5%. Pues bueno, pues entonces el 2%. El PNV alcanzó el 1,6%. Por lo tanto, ese eurodiputado tiene que ir fuera. Ante tanto escándalo. No ha habido escrutinio. Hemos visto cómo los funcionarios gritaban a los apoderados de los partidos que buscan transparencia. Hemos visto cómo cerraban las puertas los funcionarios junto a los que venían de Indra para hacer escrutinios de esa forma. Ante todo eso, por fin, un partido valiente como Justicia Europea va a poner esa cruzada judicial que no solo va a ir a España, sino que va a ir a Europa, para que sepan el estercolero que se está convirtiendo España, donde no hay imperio de la ley, donde todo es una chapuza, donde este país es cada día más torrentiano y todo es no solo Sánchez, no solo Sánchez, señores. Habrá que mirar también a los que tiene a su lado. Pero no se lo pierdan porque luego vamos a hablar en exclusiva de esto. Y recuerden, amigos, que no les engañen esos que les prometen el oro y el moro. Y de momento solo le han dado el moro. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Gracias. Gracias. Gracias.